Este domingo 29 de julio en el poblado de Tarapacá inició la fiesta de San Lorenzo 2018 con la celebración de la Eucaristía Dominical que se realizó junto a la tradicional procesión alrededor de la Plaza del Pueblo con el Santísimo Sacramento y también se realizó la bendición de las cuatro esquinas. Pero la presentación de las cofradías y bailes religiosos ante la imagen de San Lorenzo comenzarán recién este miércoles 1 de agosto con la novena o Eucaristía de Celebración del Santo. El viernes 3 junto a las Eucaristías y Confesiones de Rigor se realizará la Misa Fraterna Familiar que organiza la comunidad de Tarapacá y que se celebrará en la explanada del templo. El domingo 5 de agosto a las 9 de la mañana se realizará la entrada del equipo pastoral en el sector de la Cruz del Calvario y posteriormente se iniciará la fiesta con la Misa de Apertura. A partir de las 11 de la mañana se programó la entrada de la Sociedad Diablada Devoto de San Lorenzo y luego la entrada de los bailes religiosos de la agrupación San Lorenzo de Tarapacá. Para el martes 7 de agosto se programó a las 12 horas la Eucaristía por el Día del Medio Ambiente, por los migrantes y por los transportistas. Por la noche, pasadas las 21.30 horas, se realizará la Fiesta de la Alegría y el Encuentro Juvenil con el Santísimo Sacramento. El miércoles 8 continúa la fiesta con la celebración de bautismos a primera hora, con la romería hacia el cementerio por parte de las agrupaciones de bailes religiosos y con la celebración de la Eucaristía de los Niños que se efectuará a partir de las 12 horas en el templo. El jueves siguiente, el día 9 de agosto, las actividades inician con la ceremonia de rompimiento del día. A partir de las 7 de la mañana, más tarde a las 11 se realizará la Eucaristía por la familia. A las 12.30 se realizará la tradicional retreta. A las 16 será la entrada al templo de la Sociedad Cargadora de San Lorenzo y luego a las 17.30 se celebrará una pagua con la entrada de ceras y flores. Luego se cerrará el templo en forma momentánea. Las actividades continuarán la noche del viernes a partir de las 22 horas con la celebración de la misa de vísperas y postura de las reliquias. Luego, pasadas las 0 horas, el día viernes 11 de agosto, iniciará la fiesta de solemnidad de San Lorenzo Diácono y Mártir que comenzarán en la retreta y que seguirá con el saludo del alba por parte de los bailes religiosos. A la una y media de la madrugada se realizará el cambio de ornamentos de la imagen de San Lorenzo que será seguido del homenaje de los bailes religiosos que pertenecen a las cofradías de la primera región. Las actividades continuarán durante la madrugada y también durante todo el día viernes. A las 10.30 horas se realizará la misa solemne en honor a San Lorenzo y al mediodía se realizará el tradicional izamiento del pabellón nacional y se presentarán bailes de cuecas y de cachimbo. A las 16 horas se efectuará la última procesión de la fiesta y posteriormente a las 20 se procederá a la bendición de los peregrinos y a la despedida de los bailes religiosos con lo que se dará por concluida la fiesta religiosa de San Lorenzo versión 2018 en la que se espera participen más de 150 bailes religiosos provenientes desde distintas regiones de Chile y también desde el extranjero.